La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el convenio entre Ecuador y Canadá sobre transporte aéreo. Se registra una reducción de homicidios en comparación al año 2016. La erupción del volcán La Cumbre en la isla Fernandina no causó el cierre de sitios turísticos en el archipiélago. Y en lo internacional, Colombia pide a Naciones Unidas que supervise el cese al fuego del Ejército de Liberación Nacional. Iniciamos contándoles que en su segundo día de trabajo en China, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador presentó el catálogo de inversiones en el marco de un showroom en el que mostraron las ventajas de proyectos como la planta de fundición de aluminio y el proyecto hidroeléctrico Río Santiago. Los asistentes a este foro organizado por la Oficina Comercial de ProEcuador en Beijing resaltaron las ventajas competitivas existentes en el país para ingresar en el mercado mundial del desarrollo de aluminio primario. Entre los participantes al evento se encontraban representantes de empresas como Power China International que tiene presencia en 116 países y se encuentra ubicada en el puesto 253 del Fortune Global 500. Además participaron directivos de China Energy, empresa que construyó el proyecto Tres Gargantas considerada la hidroeléctrica más grande del mundo, según informó el Ministerio de Comercio mediante un comunicado. Cambiamos de tema para contarles que según datos del Ministerio del Interior, desde el 24 de mayo hasta el 31 de agosto se evidencia una reducción del 9.7% en homicidios intencionales, esto en comparación al mismo periodo del 2016. El ministro del Interior, César Navas, informó que del 24 de mayo al 31 de agosto de este año se redujo un 9.7% la tasa de homicidios intencionales en el país, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el ámbito de homicidios y asesinatos en relación a la delincuencia organizada y común, también tenemos una disminución importante del 14.9% y de homicidios intencionales de un 9.7%. Asimismo, el secretario de Estado reveló otras cifras que muestran una disminución de delitos durante el mismo periodo. A nivel nacional tenemos una disminución en lo que son delitos a robo a personas, de robo a domicilios, a unidades económicas, a motos, carros, ejes viales y robo a bienes, accesorios y autopartes. Sobre la violencia de género, Navas indicó que en los próximos días se generará un equipo especial de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Inaced, para investigar y resolver los casos de femicidio con la política de cero impunidad. Hace 15 días teníamos un 72% de incremento de femicidios, hoy tenemos un 58% de incremento de femicidios, es decir, vamos a la baja en la tendencia, vamos a generar una unidad especial dentro de la INACED para que se dedique al 100% en los casos de femicidio. Por otro lado, Navas afirmó que se han ejecutado 75 operativos Fortaleza, mediante los cuales se logró desarticular a 68 bandas delictivas con 542 detenidos y 4.28 toneladas de droga incautada. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En Guayaquil se presentó a Samuel M., cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. El aprehendido es requerido por la justicia bajo la acusación de secuestro y desaparición de personas. Por el delito de secuestro y desaparición de personas, Samuel Antonio M. era requerido por la justicia, siendo considerado como el cuarto delincuente más buscado de la provincia del Guayas. A esta persona se le buscaba por secuestro y desaparición del hecho acontecido el día 10 de febrero del 2010 por la desaparición del ciudadano Antonio Vaque Franco. El ciudadano mencionado, mientras circulaba en su vehículo color amarillo en esta ciudad, fue secuestrado. Tras el secuestro, sus captores solicitaron 120 mil dólares para liberarlo, cantidad que no estaba al alcance de los familiares. Al recibir la respuesta de que no tienen ese dinero, procedieron a pedir 150 dólares para su alimentación. A la hora de la entrega de este dinero para su alimentación, fueron detenidos cuatro personas. Montoya fue capturado en Puerto López. Ahora se aguarda por la información que proporcione para ubicar los restos del desaparecido. Intentó ya guiarnos hacia dónde se encontrarían los restos del ciudadano, pero al parecer se desanima y no continuó colaborando con esta ubicación del cadáver. Samuel M. registra cinco detenciones por varios delitos cometidos desde el 2000 hasta el 2016. Una vez concluidos con los protocolos de ley, será trasladado e ingresado al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Víctor Hugo Bosa, Noticiero Ciudadana. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dio un balance positivo de los primeros 100 días de gobierno con referente al tema salud. Bueno, sin duda alguna han sido 100 días de promesas cumplidas, como lo ha dicho nuestro presidente Lenín Moreno. En el caso de salud, las promesas están ahí. Nos hemos comprometido a un diálogo nacional a propósito de algo histórico y emblemático, que es la construcción del Código Orgánico de la Salud. Y ese diálogo ha dado grandes frutos, más de 2.500 participantes en mesas técnicas, en grandes jornadas de muy alto nivel, para generar aportes muy sustentados, con muchas perspectivas, con todas las miradas posibles que estaremos entregando a la Asamblea Nacional como insumos para la construcción de un mejor Código Orgánico de la Salud. Nos comprometimos al diálogo y hemos cumplido. Y no solamente hemos cumplido en sentarnos a dialogar, sino en generar productos concretos que fortalecerán el sistema de salud, un marco legal sin duda alguna fortalece el sistema de salud. Además, otras propuestas del fortalecer el sistema público. Hemos hecho muchísimo en términos de cantidad, en términos de fortalecer el sistema público en estos 10 años, pero el presidente Lenín Moreno nos ha pedido ir por la calidad, por esa calidez, porque los servicios públicos atiendan al ciudadano desde las necesidades del ciudadano. También la campaña del Trato por un Buen Trato que está ahí en marcha. Estaremos dándole mucha más fuerza hasta finalizar este año. Queremos que lleguen y sientan que los servicios de salud lo reciben con calidez, con cariño, con una sonrisa. Así tiene que ser. Vamos a dotar de herramientas a nuestros trabajadores para que sepan cómo tener comunicación asertiva, cómo manejar un paciente que está sufriendo, que está agresivo por un momento de dolor. Pero también trabajar con la comunidad para que la comunidad también llegue al centro de salud y le vea al centro de salud como un espacio amigable, para que trabajemos todos juntos como tiene que ser. La sociedad no puede lograr nada si es que no trabaja de manera articulada. Así que algunos de los logros, tenemos también algunas inauguraciones. El tema de drogas y adicciones ha sido una prioridad en estos días. El ministerio ha sido nombrado presidente del Comité Interinstitucional. Esto garantiza una perspectiva de salud pública, no punitiva. Para cuidar desde la lógica de salud, que los niños no empiecen a consumir drogas. Y esto implica generar nuevos espacios para nuestros jóvenes y las personas que ya están consumiendo, que tengan un lugar a donde acudir para poder sanarse, para poder ser cuidados y salir de este problema de adicción. Algunos de los logros no son pocos para 100 días, pero nos ponen grandes desafíos para los próximos cuatro años. Bueno, sin duda alguna han sido 100 días de promesas cumplidas, como lo ha dicho nuestro presidente. Y de manera unánime, con 121 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó el convenio entre Ecuador y Canadá sobre transporte aéreo. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó el convenio entre la República de Ecuador y el Gobierno de Canadá en materia de transporte aéreo, que busca establecer una ruta de conexión directa entre ambos países, de tal manera que permita ampliar las relaciones comerciales y potenciar el turismo. En el debate, los legisladores aplaudieron la iniciativa y expusieron las diversas bondades que traería para nuestro país la aprobación de dicho instrumento. El asambleísta Fabricio Villamar manifestó que el acuerdo permitirá mejorar la economía del país, debido a que Ecuador es el destino de vacaciones de miles de canadienses. Al Ecuador están llegando casi 34 mil canadienses con el objetivo de pasar sus periodos vacacionales acá por tiempos aproximados de 15 días. El fortalecimiento del turismo, además de la balanza comercial que permita exportar productos ecuatorianos e importar productos de Canadá, es otro de los beneficios tras la suscripción del acuerdo, según los asambleístas René Yandún y Esther Cuesta. Este convenio tiene las bondades para poder a futuro e inclusive transportar carga en territorio canadiense. Este acuerdo, quisiera recordar, está enmarcado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, principalmente en el Objetivo 17, que es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El asambleísta Juan Cárdenas, de su parte, manifestó que Ecuador debe aprovechar la infraestructura aeroportuaria, de tal manera que permita mejorar las condiciones de comercio aéreo. Es saludable entonces que establezcamos relaciones comerciales en el ámbito de la aviación aérea, del tráfico aéreo. En la misma sesión, el Pleno de la Asamblea designó a Marcelo Ceballos y Glenda Criollo como delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que llevará adelante el concurso de méritos y oposición para la selección y designación para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Gracias por ver el video. Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de las normativas de accesibilidad para personas con discapacidad. Contaremos con la participación del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Por Tele Ciudadana. Tu plan siempre es crecer. Baños para mí es un lugar energético. Tenemos el volcán, las aguas medicinales, las cascadas, un clima primaveral. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos. Los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito. Vivir en baños es lo más mágico y hermoso. He tenido la oportunidad de trabajar como un día de deportes y aventuras. Aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van, se llevan un pedacito de este lugar. Nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares, sino en volver a la naturaleza. El tema de comunicación es muy importante. Tanto WhatsApp, las redes sociales. Aquí en baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo. Se dan con mi negocio porque ven en redes sociales. La ventaja de estar en internet es hacer conocer a todo el mundo. Mis jugos les da ánimo, les fortalece, les cura. Vengan y yo les doy vea hasta para que saquen trillizos. Me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago. Vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo. El internet para nosotros es básico, es una herramienta de trabajo, especialmente del extranjero, las reservas, las preguntas. Baños es una ciudad para la vida. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que representantes de la Central Única de Trabajadores se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet para analizar sus demandas en torno a fortalecer los derechos laborales adquiridos y buscar estrategias que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, informó que los resultados obtenidos durante las reuniones que previamente se tuvo con la organización han sido exitosos. Queridos hermanos trabajadores, un abrazo cordial y siempre son bienvenidos. Habíamos estado postergando esta reunión, pero bueno que se la haga, a pesar de que ustedes han estado teniendo reuniones frecuentes con el señor ministro de Trabajo, pero ahora pues hacemos esta reunión que es parte de los diálogos que estamos llevando a cabo desde la Presidencia de la República, dialogando con todos los sectores, sin excluir absolutamente a nadie. Nosotros somos inclusivos, no exclusivos, ni excluyentes. Decirle, compañero presidente, al presentarle el saludo fraterno, respetuoso y revolucionario auténtico como lo es usted, de que estamos comprometidos y ante los, al menor inicio o conato de desestabilización, estaremos nosotros, los trabajadores, como primeros soldados para defender el proceso que usted está llevando a cabo para destinar la corrupción del país. Decirle, compañero presidente, que usted, como primer ciudadano del país, primer trabajador del Ecuador, hoy se constituya como el primer dirigente sindical honorario de nuestra Central Unitaria de los Trabajadores. La erupción del volcán La Cumbre en la isla Fernandina, en Galápagos, no causó cierre de los sitios turísticos del archipiélago. Dicho volcán entró en actividad el pasado lunes, luego de ocho años. El volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, en Galápagos, entró en erupción el pasado lunes 4 de agosto, con la expulsión de ceniza y vapor de agua en una columna de hasta 4.000 metros de altura sobre el cráter. Esta fase eructiva no ha presentado riesgos de afectaciones a la localidad de Puerto Villamil, en la isla Isabela, que es la población más cercana. Esto según lo informó el Consejo de Gobierno de la provincia insular. Asimismo, el Parque Nacional Galápagos informó que ningún sitio turístico se encuentra cerrado debido a esta actividad, ya que no constituye amenaza alguna para sus pobladores. El volcán tiene una altitud de 1.476 metros sobre el nivel del mar. Se mantenía sin actividad exterior desde el año 2009. La Cumbre es uno de los siete volcanes potencialmente activos en las Islas Galápagos, entre los que están Marchena, Cerro Azul, Chico, Alcedo, Darwin y Wolf. Este último, que es el pico más alto de la isla Isabela, tuvo una erupción en 2015 cuando el flujo de lava incandescente llegó al mar. El Consejo de Gobierno de Galápagos y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se encuentran monitoreando la actividad eructiva de dicho volcán. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Acuacultura y Pesca y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suscribieron un convenio para fortalecer cinco pesquerías en Ecuador, el cual tendrá una duración de cuatro años. Motivar un cambio hacia un enfoque integrado, inclusivo y sostenible de la gestión y el desarrollo de las pesquerías en el país es el objetivo del Convenio de Cooperación Iniciativa de Pesquerías Costeras América Latina, que lleva a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que fue suscrito hoy con el Ministerio de Acuacultura y Pesca. El proyecto contribuirá a abordar el problema mundial de la sobrepesca, degradación de los recursos pesqueros y la biodiversidad costera marina, ofreciendo beneficios ambientales, sociales y económicos. Este convenio es muy beneficioso para el país, son aproximadamente 1.770.000 dólares no reembolsables, que viene justamente para cinco pesquerías como son la concha, el cangrejo, el atún, el camarón pomada y para el dorado. Todos esos proyectos van a servir para mejorar esas pesquerías. Enfatizó también que el sector tendrá capacitaciones, insumos y alternativas de pesca. Y es una alternativa para que nuestro pescador artesanal en algún momento, por ejemplo, Calle Ambedas, se dedique a otra actividad. Por su parte, Ana María Núñez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, ratificó el apoyo del gobierno ecuatoriano en establecer esfuerzos para lograr acciones conjuntas en el cuidado de los mares, océanos y en las pesquerías. El proyecto incluye tres componentes o elementos comunes o similares con los otros proyectos regionales. El primero es integrar el manejo basado en ecosistemas en la política pesquera. El segundo es promover áreas protegidas marinas. Tercero, impulsar la igualdad de género. Estos resultados son elementos compartidos entre estos proyectos regionales que crean oportunidades para definir experiencias o crear experiencias que pueden generar lecciones aprendidas y elementos comunes para un trabajo conjunto general. El convenio tendrá una duración de cuatro años y tiene una planificación marina costera que será aplicada fortaleciendo toda la gobernanza pesquera en la Bahía de Perú y el Golfo de Guayaquil en Ecuador, centrándose principalmente en la pesca artesanal y en la pequeña escala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Turismo trabaja en tres ejes de acción para convertir al país en potencia turística. Uno de ellos es motivar a los ecuatorianos a viajar y conocer los destinos que tiene Ecuador. Ecuador busca convertirse en una potencia turística y para ello trabaja en tres ejes de acción, con los cuales se busca generar más visitas extranjeras al país. Uno de los ejes es fomentar el turismo interno, incentivando a los ecuatorianos a recorrer el país. Queremos reenamorar al ecuatoriano de su país y se convertirá en un verdadero guía, en un gran afición y un gran promotor del Ecuador. El ministro Enrique Ponce de León indicó que como estrategia para impulsar este eje, se realizará la gran feria turística nacional. Que va a permitir contar con producto de calidad, accesible y atractivo, de manera que ningún ecuatoriano va a poder negarse frente a la tentación de viajar primero por Ecuador. A esta feria se suma el proyecto Ecuador a la Carta, con el cual se elaborará un mapa de los principales platos de cada provincia, además de un concurso para escoger al embajador gastronómico del país. Otro eje busca el incremento de turistas extranjeros, para lo cual se plantea la meta uno por uno, es decir que llegue un turista por cada habitante ecuatoriano. Un turista por habitante, fíjense que somos 16 millones, así que tenemos bastantes deberes que cumplir y tenemos que ser bastante eficientes en hacerlo. Un tercer eje busca la promoción de inversiones, con lo cual se ha programado la participación del país en ferias internacionales que puedan atraer proyectos de inversión. El funcionario informó además que empresas europeas tienen previsto invertir 850 millones de dólares en el sector turístico. Hay mucho interés, digo, en el país, no solamente para venir a conocerlo, sino para invertir. Y fíjense ustedes que de un viaje preliminar hemos venido ya con tres muy importantes posibilidades de inversión, una de ellas un fondo que está autorizado ya para el tema del turismo, que tiene un monto mínimo de 500 millones de dólares. Tenemos otro grupo importantísimo como Globalia, que es propietaria de una línea aérea de Europa que ya está operando en el Ecuador y que además tiene una muy importante red de agencias de viajes en toda España y Europa, Alconviajes, Viajes de Ecuador. Y además son hoteleros, tienen un número importante de hoteles alrededor del mundo y están interesados también y han venido al país, han reunido con el señor presidente de la República y con las distintas autoridades, tanto para conocer el país, cuanto para verificar todas las seguridades que actualmente nuestro país está brindando frente a las inversiones. En el ámbito internacional les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el programa DACA que protegía a 800 mil inmigrantes, mientras que los habitantes de las Antillas francesas se preparan para la llegada del huracán Irma. Mientras tanto, que la Cancillería ecuatoriana informó a El Ciudadano que las delegaciones diplomáticas en los países que podrían ser afectados por dicho huracán tienen información sobre medidas de protección y cuidado, además de estar en permanente monitoreo del fenómeno natural. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Las Antillas francesas se preparaban el martes para la llegada del huracán Irma, de categoría 5, considerado extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. El fenómeno obligó a cerrar escuelas y puertos y a proteger a la población del litoral. Estoy comprando algunas cosas para el huracán porque está viniendo directamente a nosotros. Dicen que está viniendo, por lo que empecé a seleccionar las cosas que realmente necesito. He estado comprando agua desde el sábado y mañana si encuentro compraré más porque ya no queda. No hay más agua en la isla. Si bien su trayectoria es aún incierta, varias proyecciones estiman que puede pasar entre jueves y viernes por el norte de República Dominicana, Haití y Cuba, para luego proseguir sobre las Bahamas y el sur de Florida el fin de semana. El Centro de Huracanes de Estados Unidos advirtió que provocará marejadas de hasta 3 metros sobre el nivel del mar y lluvias de hasta 25 centímetros, días después del paso de Harvey, que dejó al menos 42 muertos y enormes daños materiales en la costa es. El gobierno colombiano anunció el martes que decía que los observadores de la ONU, que han ayudado en la desmovilización de las FARC, supervisen el cese al fuego temporal pactado el lunes con la guerrilla ELN, que regirá a partir del 1 de octubre. La idea es que de los observadores de Naciones Unidas, que ya están en el terreno, que ya vienen ayudando exitosamente a toda la verificación en el proceso de paz, en las zonas veredales, etc., se desglose una parte de ellos para que se asigne a la verificación del acuerdo de cese al fuego transitorio y bilateral con el ELN. El cese al fuego estará vigente del 1 de octubre al 12 de enero del año entrante. Durante ese tiempo se detendrán todo tipo de secuestros contra ciudadanos colombianos o extranjeros. Además, se informó que un rehén ruso-armenio murió a manos del ELN, cuando intentó fugarse en abril tras ser capturado en noviembre de 2016, mientras traficaba con ranas venenosas. Ellos han dicho que están desde Quito dando instrucciones y en la mejor voluntad de devolver el cadáver del ciudadano ruso. Con unos 1.500 hombres, según las autoridades, el ELN es la única guerrilla activa en Colombia, luego del acuerdo de paz firmado en noviembre con las FARC, que permitió el desarme de unos 7.000 combatientes y su transformación en un partido político. El gobierno de Donald Trump anunció el martes el fin del programa DACA, instaurado hace cinco años por decreto del expresidente Barack Obama, y que daba estatus legal a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos cuando eran niños. Para tener un sistema legal de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple. Esa sería una política de fronteras abiertas, y los estadounidenses han rechazado eso. El programa DACA establecido en 2012 brindó estatus legal por dos años, renovable a unos 800.000 jóvenes inmigrantes. Sessions argumentó que le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. A las afueras de la Casa Blanca, activistas se manifestaron para apoyar a los llamados dreamers. Yo tengo muy pocos recuerdos de nuestro país, que es México, y realmente no sé a dónde iremos. Se estima que más de 600.000 mexicanos están en el programa DACA. Ahora la administración de Donald Trump dejará que los permisos caduquen, sin renovarlos ni emitir nuevos. Y a menos que el Congreso apruebe una nueva legislación, los dreamers volverán a estar ilegalmente en el país. El ejército sirio logró el martes romper el cerco que el grupo yigadista Estado Islámico mantenía desde hace más de dos años sobre un enclave gubernamental en Deir ez-Zor, en el este del país. La importancia de este logro es grande, ya que revela una evolución estratégica en la lucha contra el terrorismo y afirma la capacidad del ejército árabe sirio y sus aliados y su determinación para imponer la derrota total al proyecto terrorista en Siria y hacer fracasar los planes separatistas de sus aliados. La ciudad, que cuenta con más de 100.000 habitantes, estaba dividida en dos desde julio de 2014. Los yigadistas controlaban el 60% de esta capital de una provincia fronteriza de Irak. La pérdida de Deir ez-Zor y de la provincia con abundante petróleo, la última de Siria todavía en manos de los yigadistas, pondría fin a la presencia del Estado Islámico en el país tres años después de su fulgurante ascenso. El grupo Estado Islámico ya perdió más de la mitad de su bastión de Raqqa más al norte. La guerra en Siria comenzó en 2011 y hasta el momento ha dejado más de 330.000 muertos. Gracias. Gracias.